La Junta Proponente para la Elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público se completó hoy, tras la elección de José Ramón Ávila como representante de la sociedad civil. Esta esperada asamblea para la elección del representante ante la Junta Proponente del Fiscal General se ha dado con la participación de 19 organizaciones. Quiero decir que hemos lamentado la no participación más amplia de sociedad civil, sin embargo eso obedeció a ciertas circunstancias, entre ellas el poco tiempo en la emisión de la convocatoria, pero también muchos de los procedimientos administrativos que se realizan para tal fin. Bueno, casi por unanimidad se ha propuesto la candidatura de José Ramón Ávila, director ejecutivo de la Sonoga, Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, el cual ha sido ratificado casi por unanimidad y que se ha electo casi por unanimidad. Hay que decir que fue la única postulación que hubo también y eso de alguna manera ayuda a que haya un buen equilibrio en cuanto a la decisión. Las organizaciones representantes han definido eso y a mí me parece que fue una elección muy buena. En todo este proceso para la elección del representante de la sociedad civil ante la junta proponente para elegir al fiscal y fiscal general adjunto del Ministerio Público, solo hubo un impase relacionado a la incorporación del COEP en esta sociedad civil. Bueno, eso falta todavía que en su momento que ellos tengan las primeras reuniones para ver cómo es el análisis que se hace de las hojas de vida de las personas que se van a postular como fiscal general. Es una asamblea donde todas las organizaciones que estábamos participando por consenso pudimos votar por una sola propuesta del señor José Ramón Ávila de Asonop y no hubo ningún inconveniente. De hecho, otra decisión que tomó la misma asamblea es que ni siquiera íbamos a conformar un comité para impugnaciones porque no podía haber impugnación donde todos por unanimidad habíamos elegido a nuestro representante ante la junta proponente. Ahora solo está a la espera de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia defina fecha y hora para la primera sesión de la junta proponente y definir así el plan de trabajo para la elección del nuevo fiscal general y general adjunto del Ministerio Público. Con la ayuda de Helton Rodríguez, Launa y Roberto Álvarez, CDN, al Servicio de la Verdad. Gracias por ver el video.